Amigos, los invitamos a la gran kermés del TIT Nuevo León, este domingo 10 de abril a las 10 y media de la mañana en el Parque Fundidora, en el Parque Acero. Estará todo el elenco de la barra infantil de Multimedios Televisión. Juguetes, Tiempo Mágico, Beli Beto, La Casita de las Musiquitas y además Maruca y el show de Héctor. ¡No te lo pierdas! ¡Nos esperamos! Oigan. ¿Cómo estará Pepo? Estoy muy preocupada, se lo llevó al doctor Tamesa a revisar porque aquí cerquita queda un hospital y me dijo, no te preocupes, Beli, tú quédate con el programa, yo lo llevo a checar. Y pero estoy muy preocupada, no me llaman ni me dicen nada, ¿cómo está el pobre? Ay, pero niños, por favor, no anden brincoteando ni tirándose de donde sea, se pueden lastimar, es muy peligroso. ¡Míralos, ahí vienen! ¡Le prestaron una camilla y todo! ¡Órale! ¿Cómo está, doctor? No tiene micro el doctor. ¡Qué bonita camilla, ¿por qué no? Es una camilla improvisada. Es una camilla improvisada. Mejor que las delimité. Pero ahorita el doctor Tamés nos va a explicar qué fue lo que le sucedió a Pepo. Gracias, Perron. Ya esta es una camilla improvisada, nos hicieron favor de prestarla y bueno, ya vimos una radiografía de Pepo. ¿Le tomaron radiografía? Sí, nos hicieron favor de facilitarla para que todos lo puedan ver. A ver, niños, ¿quieren ver la radiografía de Pepo? Y ahí se puede ver. A ver. Y bueno, Pepo, pobrecito, está muy dañado por dentro. Ay, a ver, ¿y qué le pasó? Pues saltó y cayó mal y yo creo que con su propio brazo se hizo daño en su costilla, entonces ahí se ve la fractura. Ay, ¿se se le quebró? Sí, la verdad es que pobrecito, Pepo, vamos a tener que dejarlos inmóvil un buen tiempo, al menos 20 días, un mes. ¿En serio? Sí, sí, no va a poder andar. Ay, Pepo, te vas a pasar las vacaciones de Semana Santa inmóvil, popo. Pobrecito, bueno, ahí es un claro diagnóstico de alguien que no está fortaleciendo sus huesos, entonces tenemos que estar, los niños tienen que estar comiendo una buena fuente de calcio y estar alimentándose en lo correcto, ¿no? Para que no les pase. Hay niños que batallan, las mamás muchos para que coman, a ver, algo así que tú digas, ¿el niño le va a gustar esto y tiene calcio? Los yogurts, los yogurts, no importa que sean de frutas y el brócoli, el brócoli no importa que le pongan un poquito de queso, un poquito de aderezos, pero algo que le den fuente de calcio. Qué bárbaro, es que Pepo ni come yogurts ni come brócoli. Bueno, pues ahí vimos las consecuencias, pobrecito se va a caer sus vacaciones de así lesionado. Pues gracias doctor, le agradezco que me lo haya llevado, que me lo checaron, pobrecito, y vamos a agradecer a las hermanas huevo y a los niños que nos acompañan el día de hoy aquí en el show de Beliveto. Y recuerden que tenemos promociones en los salones, el boom de la diversión del show de Beliveto para todos ustedes, márquenos en la sucursal que le quede más cerquita y aprovechen los precios del 2009. Y al contratar el salón, les regalamos el show del cabecita de melón para que se diviertan y se la pasen padrísimo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros en el programa. Gracias hermanas huevo, cantan bien bonito, ¿les gustó niños? Lo único que no me gusta es que huelen a chuquilla cuando entran, echense perfume. Ay Beto, creo que no. Gracias y nos vemos en el siguiente del show de Beliveto. ¡Y Beto! ¡Felicidades a los niños que el día de hoy se celebran su cumpleaños aquí con nosotros! ¡Felicidades! Y un saludo para Charlie que va a cumplir años la próxima semana. Danonino presentó el show de Beliveto.